El pasado domingo se llevó a cabo la jornada electoral para la presidencia de Colombia, evento que se realizó de manera limpia y transparente en todas las regiones del país, dando como ganador en esta primera vuelta al candidato Iván Duque. Entretanto, en el departamento de Casanare, con 801 mesas instaladas y con un total de 276.164 ciudadanos habilitados para votar, solamente el 65,52% de ellos ejerció su derecho al voto. En este departamento se vio como ganador al candidato Iván Duque por el partido Centro Democrático, con un total de 107.131 votos correspondientes al 60,25% del total de los sufragantes, seguido por Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, con 38.047 votos correspondientes al 21,59% del total de los sufragantes. En tercer lugar se ubica el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien obtuvo un total de 23.130 votos correspondientes al 13% del total de los sufragantes. Y en el cuarto lugar, Germán Vargas Lleras del Cambio Radical, quien obtuvo 3.445 votos correspondientes al 1,93% del total de los ciudadanos habilitados para votar. Asimismo, en el departamento de Boyacá, con un total de 2.622 mesas instaladas y 944.530 ciudadanos habilitados para votar, únicamente el 59,38% de ellos ejerció su derecho al voto, dejando en primer lugar al candidato por el Centro Democrático Iván Duque. De esta manera, este candidato recibe 225.146 votos correspondientes al 40,81% del total de los sufragantes. En segundo lugar se ubica el candidato Sergio Fajardo de la Coalición Colombia, con un total de 148.029 votos correspondientes al 26,83% del total de los sufragantes. En el tercer lugar se ubica el candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana, con un total de votos de 122.686, correspondientes al 22,24% del total de los ciudadanos habilitados para votar. Y en el cuarto lugar se ubica el candidato Germán Vargas Lleras del Cambio Radical, con un total de 29.967 votos, correspondientes al 5,43% del total de los sufragantes. De esta manera, culmina la jornada electoral en los departamentos de Boyacá y Casanare, dejando como resultado para la segunda vuelta a los candidatos Iván Duque por el Centro Democrático y al candidato Gustavo Petro de la Colombia Humana, que se disputará en la presidencia de Colombia el próximo 17 de junio.